Mi nombre es Viviana Muñoz, nuestra empresa se llama Incuer, elaboramos productos en cuero, lo que son carteras y accesorios. Estamos ubicados en la ciudad de Manizales, en la carrera 2441-50, avenida Paralela. Bueno, este proyecto nos ha fortalecido enormemente en todo nuestro proceso, pues a raíz de esa trayectoria que llevamos necesitábamos tener un poco más de solidez en los aspectos, en costos, en mercadeo, en ampliar nuevos mercados y pues esta parte de la Cámara de Comercio nos ha apoyado muy, muy, muy fuertemente en esa parte. En temas específicos como costos, como mejoras administrativas, que era como un punto que teníamos un poco débil, entonces por medio de estos procesos y estas capacitaciones y el acompañamiento que hemos tenido, pues hemos ido fortaleciendo mucho más nuestra empresa. Realmente pues muy importantes, muy buenos para nuestro crecimiento, realmente gracias a estos apoyos pues hemos podido como crecer poco a poco, de todo es un camino pues que debemos hacer de la mano tanto empresa como Cámara de Comercio y pues es un trabajo mutuo que debemos hacer tanto de parte de ellos como de nosotros. Gracias a esos apoyos y esos fortalecimientos que estamos adquiriendo, pues nos va a dar la oportunidad de poder ampliar nuestro mercado, de poder generar empleo a mujeres cabezas de hogar que de hecho lo hemos estado haciendo y debido al trabajo que nosotros elaboramos y de la mano a eso también estamos con la parte de ProExport y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio, con el Iparra, ya hemos realizado misiones exploratorias a Miami, lo cual uniendo todas estas cosas pues nos fortalecen mucho más para poder crecer tanto a empresa como en el municipio. Mi nombre es Caterina Cadena Castro, represento la empresa Suministros y Soluciones de Ingeniería SAS, manejamos dos actividades, la ingeniería eléctrica, telecomunicaciones y la comercialización y distribución de sistemas de filtración y purificación de agua. Nosotros estamos ubicados acá en la ciudad de Manizales, en la urbanización Santos, contigo al nuevo terminal, esta es nuestra sede. Inicialmente nosotros nos acercamos a Cámara de Comercio buscando una orientación porque queríamos formalizarnos, de hecho pues acá recibimos todo el acompañamiento, toda la asesoría, ellos nos explicaron paso a paso qué debíamos hacer para constituirnos como empresa. De ahí surge ya la formalización de nosotros como tal, considerando pues esta una oportunidad para nosotros poder lanzarnos al mercado y presentarnos en entidades tanto públicas como privadas sin ningún inconveniente. Eso pues nos abre mayores oportunidades, tanto en negocios como en mercadeo como tal. Desde la parte de la legalización como tal de empresas, nos han ido formando en diferentes áreas como son la innovación, la creatividad, ventas, mercadeo, finanzas, la parte contable, la parte de costos e inclusive también la parte pues como tal de nosotros como personas, cómo vender nosotros primero para después entrar a proyectar nuestra empresa de una mejor manera. Sí, claro, todo el apoyo que hemos recibido ha sido excelente. Pienso que gran parte del trabajo y del éxito de nosotros como empresa está haciendo que nosotros tomemos toda esa formación que ellos nos han dado a través de las diferentes asesorías, los talleres, los foros en los que participamos nosotros y el compartir con otros empresarios, eso nos permite crecer y de cierta manera ir mejorándonos y proyectarnos mejor para el futuro. Consideramos que el primer impacto pues obviamente debe ser generación de empleo, de hecho pues consideramos que a un mediano plazo debemos tener más o menos unas dos personas o tres de apoyo para podernos afianzar un poquito más, de esta manera crecer más en el mercado y poder lograr posicionarnos y hacer que nuestra empresa sea reconocida no solamente por calidad y productos sino también por los servicios íntegrales que podamos prestar gracias a toda la formación que hemos recibido. Mi nombre es Juan Pablo González Valencia, mi empresa se llama TAP Tecnología Agropecuaria, nos encargamos de la, en este momento pues en la ciudad carecemos muchas veces del abastecimiento de la carne, nosotros nos encargamos de hacer como una especie de banco de proteínas, hacemos, producimos carne, nos encontramos ubicados en la ciudad de Manizales. Bueno, sí recibí apoyo de parte del programa de Manizales Emprende a la Cámara de Comercio, recibí muchísima ayuda, muchísima ayuda por parte de la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio se prestó de una manera que no puedo cuantificar, fueron muy abiertos conmigo, me ayudaron muchísimo, ellos siempre estuvieron pendientes de mí, me hicieron un muy buen acompañamiento, me asesoraron de manera individual, trataron de conseguir personas involucradas en el área y especializadas en el área para poder que me ayudaran con los temas y las dudas que tenía, ha sido un grandioso aporte de la Cámara de Comercio y de este programa que tiene la Cámara de Comercio para mi compañía y para el crecimiento de mi compañía. Se manejaron como tres ejes temáticos, fue el tema financiero, el tema contable, el tema comercial y el tema administrativo. El que más nos ayudó a nosotros fue el financiero, porque teníamos realmente uno de los grandes problemas que en este momento se encuentran en la producción agropecuaria son los costos de producción y gracias al manejo y al acompañamiento que nos dieron y la asesoría que nos dieron nos permitieron encontrar una buena forma de estudiar ese punto del negocio. Sí, definitivamente. Yo acabo de llegar, yo estuve haciendo una maestría por fuera del país y venía con un concepto y cuando llegué acá, pues uno tiene que aterrizar muchas veces las ideas a la practicidad de esta ciudad y gracias a la Cámara de Comercio, eso ella me hizo precisamente sentable. Precisamente ella me pudo hacer aterrizar el proyecto mucho más a la practicidad de la ciudad y a lo que realmente la ciudad tenía. Todas las herramientas que me podían, todos los factores externos e internos me ayudó a entenderlos para poder incorporar mi compañía. Inicialmente, pues la contribución que hacemos es pequeña, pero es significativa, porque por lo menos ya estamos haciendo el cambio. Estamos generando inicialmente tres empleos directos y más o menos unos diez indirectos. Pero la idea es que el proyecto que tenemos va a ser de replicación, va a ser un efecto viral. Entonces, esperamos que muchas otras personas tomen esta misma idea de negocio para poder que la implementen en sus producciones, en sus empresas agropecuarias y de pronto puedan mejorar todo lo que tenga que ver en la parte del empleo en la ciudad. Gracias.